La Unión Europea, que la única consideración que tienen de inmigrantes es que se han desplazado a sus países, a otros países a trabajar, igual que algunos españoles están trabajando en otros países de la Unión Europea. Y si me lo permiten, estamos hablando de un acto para valencianos, en la medida que el Estado de Autonomía dice que son valencianos quienes viven o trabajan en la comunidad valenciana. Dejo esto sentado porque, claro, cuando uno ve que la doble moral de la derecha también se expresa cuando estamos hablando de eso que llaman inmigrantes, en todos los sentidos, y especialmente se califica de inmigrantes sin distinción, también a los romanos. Y se les utiliza, y se les utiliza, yo lo he visto en mis propios ojos, como mero atrecho electoral. Se les montan oficinas en algunos municipios para asesorarlos y tan pronto como pasan las elecciones las oficinas tienen caducidad, como los yogures, y no se acuerdan de ellos. Cuando se plantea que los romanos pueden ser mano de obra ocasional y se les intenta dar un trato a las asociaciones, más o menos bien, pues más o menos bien es, del presupuesto de entidades por otorgar locales, cuidar tal, pero al final lo que hay es una manipulación que se parece mucho, la trata de romanos, la trata de romanos, otros inmigrantes se parece mucho, salvando las distancias, a otras tratas que ha habido en la historia, solo que puede ser más civilizada y más diplomática. Pero se diferencia poco de la trata de blancas o la trata de otro tipo de gente, cuando se coge a la gente para que haga más electoral, se la censa en casa de concejales, se la utilice y luego se la olvida, estamos haciendo indecencia política. Y yo sé que el Partido Popular está muy acostumbrado a la indecencia política, pero yo lo denuncio porque eso no es lo que toca. Y los romanos tienen que saber que son valencianos, son españoles porque trabajan aquí, pero además como europeos tienen los mismos problemas que cualquier trabajador español, que cualquier trabajador francés, que cualquier trabajador alemán. Es decir, que tienen que levantarse por la mañana a trabajar para poder subsistir y en el caso de los que están aquí, tienen que levantarse en un país que aunque sea la unión a la que pertenecen, es un país extraño. Por tanto, sentar esa premisa no puede en ningún momento caer en la tentación o en la trampa de pensar que la derecha les puede defender. Yo no sé si todos los romanos que están aquí entienden bien español, quizá mi español es demasiado rápido, pero en España decimos que la cabra al monte tira. Uno puede comprarse una cabra como animal de compañía, pero cuando se deje la puerta abierta, se da al monte. Es lo que le pasa a la derecha. Ustedes pueden tener a la derecha como animal de compañía, como políticos de compañía, pero cuando abran la puerta, les explotarán. Por tanto, esto tenemos que dejarlo muy claro y muy sentado, porque no es lógico. No es lógico que la gente que trabaja o se desplaza de su país para poder vivir, entiende que puede vivir mejor que en su país, llegue aquí y pegue en las fauces de la gaviota. En las fauces de la gaviota que deberían cambiar y a poner un jabalí a la vista de cómo se retuercen y retozan en el cielo en esta campaña y en el cierre. Porque están haciendo esta campaña en los tendidos cercoleros, cuando no con Falcons, con otro tipo de historias, menos hablar de Europa, menos decir la verdad de lo que piensan. Y en este caso, lo que piensan a lo mejor no lo dicen sus dirigentes. Pero miren, a mí el sábado, después de terminar los mítines malices, me lo hicieron un grupo de militantes populares, que era un índice en la calle, grandioso, con los riesgos que tiene un índice en la calle. Cuando terminé, se esperaron para decirme que la culpa de la crisis la tiene el zapatero por haberle dado tantos papeles a los inmigrantes y por tener tantos rumanos en la comunidad trabajando y utilizando nuestra seguridad social, nuestros servicios educativos y nuestros servicios sanitarios. Tuve que hacer una larga de prudencia para no montar un pollo auténticamente en la calle porque, bueno, uno tiene su carácter, pero también sabe que es candidato y no puede hacer estas cosas por la calle. Pero era para decir de todo. La gente que trabaja aquí, aunque sean romanas, si consume la sanidad es porque está pagando sus impuestos y porque es un ciudadano español y valenciano. Y si va a la escuela es porque tiene derecho a ir a la escuela, como la tiene cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, ¿el doble juego en qué consiste? En que el conseller Blasco se haga las fotos o el conseller Cotino se haga las fotos y la base militante esté difundiendo por centros de salud, por los servicios públicos, que son los rumanos, especialmente aquí porque es la colonia más amplia de lo que ellos consideran inmigrantes, entre comillas, la que está perturbando y de alguna manera perjudicando nuestros servicios. Gracias.